No tengas miedo, Dios ha mirado a tu familia con amor, Dios la ha mirado, no te angusties madre, no te angusties padre Que tus hijos, tus hijos son el fruto de tu oración, de tu perseverancia, de tu entrega, vas a ver la bendición en tus hijos Confía, Dios es grande, sumerge el futuro de tu familia en la sangre de Jesús, sumerge tu economía en la sangre de Jesús Sumerge tus manos en la sangre de Jesús, que el Señor bendiga tus manos y las manos de tu familia Que a ti nunca te falte nada, que tus manos sean purificadas, bendecidas, Señoras próspera las obras de nuestras manos Bendícenos, Señor, alabado seas, alaba a Dios por esta mañana, ofrece tu vida a Dios, ofrece esta semana a Dios Este día a Dios, que el Señor te sorprenda, que el Señor te ayude, que goces del favor de Dios, que goces de la sabiduría divina En tu gracia y en tu amor